Le Petit Fashion Week celebra su cuarta edición aquí en el Palacio Sibeles de Madrid y en este pedazo de evento nuestras socialites más importantes han querido participar de forma solidaria. Cari, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Feliz de estar aquí una jornada más apoyando la cuarta edición, ¿verdad? Sí, me encanta. Además es que me gusta un montón. Todo lo que sea solidaridad, siempre te vemos en estos eventos. Sí, la verdad que siempre que pueda apoyar, apoyo y además Belén Martín Junco, que es la que lo promociona, es una gran amiga, una súper trabajadora y siempre que se pueda vamos a apoyar. Claro, y hablando de moda, ¿qué se ha puesto Cari para venir a esta jornada tan de moda que es infantil? Pero queremos saber qué llevas hoy. Hoy voy de Jorge Vázquez, de Acuazurra y por supuesto, como siempre, de Suárez. Maravilloso. Te hemos visto también pronunciada a favor de la Unidad de España. Es un tema... Siempre estaré a favor de la Unidad de España. Además lo que hay que tirar es para unirnos todos, unir Europa, unir todo. Todo lo de separar no me ha gustado nunca. ¿Qué opinas sobre personajes relevantes, como por ejemplo Piqué, que sí que se posicionen a favor de la independencia? No sé, yo cada uno que opine como quiera. Yo para eso vivo a la democracia. Yo, bueno, pues me pronuncio porque sí, porque me gusta la unidad. En casa todo bien, vemos a tus hijas maravillosas, tu nieto. Es fenomenal, muchas gracias. Gracias a vosotros, disfruta la jornada. ¡Gracias!